También quiero agradecer a los profesores por darme este privilegio de hacer la lectura. Para comenzar el ejercicio les voy a leer en primera de San Juan, capítulo 1, versículo 5 a 6. Y es cuando todos los tengan me pueden cumplir más como una vez. Amén. Amén. Padre, versículo que estás en el cielo, santo, que caos en tu nombre, vengan a nosotros del cielo como la tierra. Gracias, Señor, porque tú me has dado el privilegio de poder hacer la lectura hoy, Señor. Te pido que tú ayudes a todos los niños, Señor, que van a ser en especial, Señor, que ellos no estén nerviosos, Señor, que tú les puedas ayudar y que no estén nerviosos, Señor, que lo puedan hacer para ti, Señor. Señor, te pido que tú ayudes a los pastores, Señor, y a los que están en camino, Señor, que tú los puedas cuidar para que nada más los pueda pasar, Señor. También ayudo a los que están mirando a través de YouTube y de Facebook, Señor, que tú los cuides a los que están en sus casas, Señor. Te pido que tú también ayudes a los que van a cantar, Señor, hoy, Señor, que estas alabanzas sean de bendición para nuestras vidas, Señor. Te pongo todo, orando al Padre, el Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. 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 Amén.